bienvenido una vez más a profesionales latinos en acción un espacio donde le compartimos a usted historias de latinos inspiradores aquí en canadá hoy está con nosotros josué nieto bienvenido josué hola qué tal gaby muchas gracias por invitación un saludo a todo tu auditorio él es director del ballet aztlán un ballet muy peculiar aquí en canadá que difunde el folclore mexicano y latinoamericano a todo el mundo desde canadá él está desde hace ya algunos años aquí en canadá llegó a canadá hace 16 años él es bailarín profesional nos va a platicar la historia de méxico y cómo viene aquí a fundar este ballet de importante platica no es josué tú estuviste en méxico como bailarín profesional si así es este que cerca de 12 años de mi vida a ser bailarín profesional baile para bailar folclórica con amalia hernández pero mi carrera empezó en sí en la compañía nacional de danza folclórica de nieve españagua del instituto nacional de bellas artes ahí fue donde aprendí todas las bases del folclor y fue un accidente realmente porque 23 de mis primos primos hermanos bailaban en dicha compañía y un día mi mamá nos llevó a una gala en el palacio de bellas artes y fue la primera vez que yo empecé encima de un espectáculo de esa calidad me gustó a las dos semanas y era parte de la compañía obviamente yo era de los principiantes de los que apenas llegaban a la escuela para aprender la técnica etcétera etcétera una disciplina muy fuerte muy dura de bailarín muy 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 dura entonces este estuve ahí en la compañía nacional de danza de bellas artes de la maestra de nieve españagua cuatro años y después de ahí decidí y tomar la licenciatura de bailarín de ballet clásico también por la escuela nacional del instituto de bellas artes al mismo tiempo me salí de la compañía de nieve españagua y formé a parte del folclor del folclor de méxico entonces manejaba mucho lo que es la técnica clásica que es lo que ellos este sumándole el folclor es lo que proyectan en sus en sus espectáculos de complemento y ahí estuve también bastante tiempo y bueno llegó un momento en que de tanto que viajé por todo el mundo yo tenía muy claro que quería experimentar cómo es vivir en el extranjero porque una cosa es viajar y visitar como artista y otra muy diferente es vivir entonces entre las muchas opciones que yo me había planteado en mi cabeza este canadá no estaba para nada no estaba para nada lleva ya 16 años aquí así es 18 de hecho así es y el ballet folclorico astlán se funda en el año 2002 en el año 2002 con el señor mauro rosario y la señora vera escobel y un servidor decidamos decidimos formar el ballet astlán y fue bien curioso porque yo venía con la mentalidad de ya no hacer baile de ningún tipo en el aspecto profesional yo venía a estudiar yo venía a reinventarme a este país no pero bueno bien lo dicen no nunca digas nunca y nunca pude dejarlo siempre tuve esa inquietud de seguir este practicando yo solo en casa porque no conocía a nadie realmente entonces yo solo lo hacía y llegó un momento en que o sea dije tengo que yo asumir mi responsabilidad como profesional y dar de todo lo que yo aprendí no no sentía que era correcto que yo me quedara con toda esa experiencia que yo obtuve durante tantos años este ahí nada más no así es combinaste tu formación tu integración de inmigrante con esta esta formación del ballet también estudiaste algo más que sí porque bien lo mencionas no cuando llegamos todos los que hemos emigrado a canadá en busca de un futuro mejor en principio no es fácil para nadie entonces mi consuelo era era bailar así me desahogaba así cambiaron mis ideas y todo si efectivamente primero llegué y lo primero que hice fue estudiar este el idioma el francés porque no lo conocía según yo decía que hablaba inglés porque usaba el inglés turístico y cuando llegó acá este dije no pues hablas inglés y claro hablo inglés y pues resulta que el inglés que yo conocía era un inglés muy básico que realmente se maneja para para vivir el día a día entonces primero fue los dos idiomas tanto el inglés como el francés y después bueno fue una serie de certificaciones en en unos colegios aquí en canadá para poder este retomar lo que en algún momento méxico había había dejado la administración de empresas y fue así como como empecé como empecé así hace ya 18 años que que tengo aquí en canadá y el ballet aslan como vino mencionas es es un ballet que está formado por gente de todas las nacionalidades y tenemos cuando hemos tenido la trayectoria rusos este y gente de indonesia de argentina de costa rica del salvador de nicaragua evidentemente canadienses de eeuu mexicanos en alguna ocasión somos dominicanos también colombianos de todo así es tuvimos ya la oportunidad de queremos compartir que auditorio tuvimos la oportunidad de ver ya el trabajo del ballet aslan y algo que llama mucho la atención es que el ballet incluye e incluso niños tuve la oportunidad de ver niños desde tres años así eso es como un valor que da cheche y su grupo artístico es es un orgullo cheche ver esta gama de cultura con vestidos de nuestra cultura latinoamericana felicidades por eso no muchas gracias bien lo mencionas es una escuela de niños lo que lo que nosotros intentamos que hacemos con los niños es primero que nada enseñarles a bailar es una disciplina más que enseñarles a bailar es eso y estamos haciendo una disciplina no y eso lo agradece mucho los padres los padres de estos pequeñines y bueno evidentemente el folclor es parte de esta disciplina y les enseñamos cómo perder el miedo en un escenario el pánico escénico cómo se debe caminar correctamente no solamente en el escenario pero en todos partes con la espalda derecha con los hombros abajo el cuello arriba etcétera 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 y desde pequeñitos les enseñamos todo eso entonces la idea es formar futuros bailarines del ballet de aslan pero también dándoles una formación no solamente en el aspecto dancístico sino también el aspecto humano no nos envolvemos mucho en ese aspecto y ya tenemos con el ballet de los niños cerca de ocho años de hecho la gente los bailarines que tú tuviste la oportunidad de ver hace poco ellos empezaron desde pequeñitos y ahora bueno ya son adolescentes mayores y ahora son parte del ballet de aslan así es platícanos por favor este plan que tienen ya tuvieron una gira por eso decíamos en la presentación queridos seguidores decíamos es cultura latinoamericana de canadá para el mundo ustedes han se han presentado en diferentes países y tienen un proyecto bien importante sabemos que estamos en una época que nada es seguro pero se presentan otra vez fuera de canadá si así es nuestra primera gira internacional fue a méxico este imagínate no este grupo de canadistas y latinoamericanos de residencia en canadá vienen a méxico a hacer folclor este en un país latino entonces el morbo era impresionante y pero afortunadamente yo confío mucho en el trabajo de los chicos en la disciplina y en el esfuerzo que le ponen nos fue de maravilla a raíz de eso me invitaron a participar en el guapa que es el world association of performing arts me nombraron vicepresidente de canadá gracias al trabajo y el currículum que bueno que ya me había forjado acepté y de ahí nos invitaron a roma italia fuimos a roma italia y en italia nos invitaron a israel nos invitaron a brasil nos invitaron a argentina nos invitaron a corea nos invitaron a japón nos tuvieron las invitaciones afortunadamente el trabajo que se ha hecho durante todos estos años empieza a dar frutos ahora no en canadá no se ha ido muy bien hay que mencionarlo nos han tratado de maravilla la ciudad de gatineo donde estamos montreal toronto ottawa belville este bueno se me van algunas algunas ciudades por acá pero nos invitan vamos y la gente aprecia el trabajo la calidad sobre todo y gracias a eso es que seguimos creciendo seguimos creciendo bien lo decías con el kobe 19 desafortunadamente se nos viene abajo esta gira que tenemos a república checa y españa pero sin embargo este se apalabraron me apalabraron más bien me comprometieron para decirme que el próximo año pues regresaríamos el próximo año también ya tengo más invitaciones entonces tenemos que valorar realmente qué es lo mejor para el grupo en ese aspecto no de las giras pero afortunadamente es un problema muy bueno que este tenemos que decidir a dónde vamos que yo lo considero un problema bueno que estar por ejemplo diciendo híjole quiero que me inviten acá pero no me llaman no así es hay que decidir a dónde va el ballet de aslan pues ahí está queridos seguidores esto es un ejemplo otra vez de cómo un inmigrante se reinventa cómo un inmigrante tiene esta posibilidad incluso como en el caso de cheche de algo que pensaba que ya no iba a ser que y aquí me voy a algo nuevo esa base que usted trae su país que todos como inmigrante traemos puede florecer en este país si se complementa en canadá eso eso que mencionas es muy importante porque dirán bueno o sea parte de esto que sé cómo puede vivir de esto no vivo nada más yo todos somos profesionales en el ballet o estudiantes o profesionistas no y entonces a mí este con la preparación que me brindó canadá me pude certificar y en varios aspectos y bueno trabajé hasta la fecha trabajo para el gobierno en el gobierno trabajado en diferentes este agencias y toda esa experiencia que ha adquirido en un mercado técnico en números este en administración etcétera evidentemente le ha aplicado al ballet y es así como se complementa la experiencia dancística la experiencia profesional ya la traía evidentemente también aunque seas súper talentoso si no te sigues preparando no sirve de nada y canadá esa oportunidad así es preparando no yo creo que le hemos compartido a nuestros seguidores siempre hecho la importancia del idioma la importancia claro de poder decir puedo puedo si en tu caso no puedo aportar mi experiencia profesional pero también abrirme a otras a otras puertas así es así es y es lo que también trato de comunicarles a los chicos no solamente soy yo mucha gente se imaginará él es la cabeza es el que enseña así lo fue durante los primeros años pero yo lo que hago es tratar de que los chicos se enriquezcan más invito expertos en en cierto tipo de baile que vengan que ellos den un curso que les enseñe a los chicos termine ese curso y invito a otro profesional de otro país que venga a canadá a darnos otros cursos entonces el enriquecimiento viene de muchas partes no nada más de uno y se complementan a muchos aspectos también pues mira felicidades felicidades por ser este latino en acción en canadá este latino dando esta pasión hacia la danza y muy bien recibida por canadienses muchas gracias por haber esperamos que las giras sigan estaremos muy al pendiente de de seguir la trayectoria cómo te pueden encontrar cómo encuentran al al ballet si nosotros estamos en bueno tenemos redes sociales que es donde más por donde más nos contactan están de moda de súper moda diría yo y en el facebook estamos como valetazlan méxico y así nos pueden buscar en el twitter somos valetazlan en instagram somos valenazlan méxico también está ligueado con el facebook también y está nuestra página es www.valetazlan.com ahorita está estamos trabajando en ella entonces si entran no la van a encontrar pero si nos dan un par de semanas más ya van a poder entrar pero por lo pronto es las redes sociales ok pues muchas gracias a usted le invitamos a seguir al ballet de astlan desde ottawa desde gatino para el mundo muchas gracias lo esperamos en una siguiente emisión de profesionales latinos en acción síganos nos acompañando para compartirle más historias inspiradoras gracias hasta la próxima